La Iruela La Iruela, el escenario de un cuento medieval. Una blanca atalaya suspendida de los estribos de la Sierra de Cazorna. La Iruela Rodeada de un exuberante paisaje de montaña, la Iruela conserva toda la enigmática prestancia de su pasado musulmán. Entre los vestigios del legendario castillo templario, encaramado a una cresta rocosa, y las ruinas de su iglesia mayor, el conjunto del caserío ofrece una imagen de veras espectacular. La Iruela, la historia y la leyenda, dándose la mano en una impresionante serranía. La Iruela, la historia y la leyenda, la historia y la leyenda, Gracias.